Las variables dependiente e independiente son las dos variables principales de cualquier experimento o investigación. La independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. La dependiente es la variable que se investiga y se mide. Pueden ser vistas entonces como causa y efecto . La independiente es controlada por el experimentador, mientras que la dependiente cambia en respuesta a la independiente. Vamos a poner un ejemplo con el siguiente gráfico. Esta sería la evolución de precios de las pizzas de un restaurante italiano en función de su tamaño. La variable dependiente sería el precio, mientras la variable independiente sería el tamaño. Como se observa, la pizza pequeña cuesta 9 euros, la mediana 12 euros y la familiar 15 euros. Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño de la pizza, esta vale más cara, es decir, el precio sería dependiente del tamaño. Otros ejemplos. Efectos del consumo de frutas en la resistencia física. Consumo de frutas variable independiente, resistencia física variable dependiente. Efectos del consumo de azúcar en el peso. Consumo de azúcar, variable independiente, peso variable dependiente. Veamos ahora un poco más en profundidad la variable independiente. La variable independiente, VI, es la que cambia o es controlada para ver sus efectos en la variable dependiente, VD. Por ejemplo, en un estudio se quiere medir los efectos de la altura en el peso, la altura es la VI y el peso la VD. La VI puede valerse por sí sola y no es afectada por nada de lo que haga el experimentador ni por otra variable dentro del mismo experimento, de ahí su nombre de independiente. La VI es la variable que puede ser manejada o manipulada sistemáticamente por el experimentador, cuyos cambios controlados tienen un efecto directo en la variable dependiente. En otras palabras, es la supuesta causa en la relación que se está estudiando. Generalmente se elige una sola variable independiente para evitar que varios factores a la vez tengan efectos en la variable dependiente. Si eso ocurriese, sería difícil identificar y medir cuál de las modificaciones en las variables independientes es la que está causando cambios en el comportamiento observado. La variable independiente también se conoce como variable controlada o variable predictiva, dependiendo del tipo de estudio. En cuanto a la variable dependiente, VD es la que es afectada por la variable independiente. Se trata del efecto de lo que se mide. Por ejemplo, en un estudio se quiere medir la influencia de la cantidad de sol que reciben las plantas en su altura. La cantidad de sol es la VI, es la causa. La altura de la planta sería la VD, el efecto que se mide. La variable dependiente se representa en el eje de las coordenadas Y de una gráfica. Los cambios observados en esta variable son registrados meticulosamente como parte fundamental de los resultados del experimento. Dependiendo del tipo de estudio, también se le puede conocer como variable experimental, variable de medición o variable de respuesta. Finalmente, veamos algunos ejemplos de variables independientes y dependientes para que las entiendas mejor. Un estudio se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente con coronavirus. La cantidad de gramos de medicamento consumida a diario sería la variable independiente, causa, mientras que la fiebre será la variable dependiente, efecto. El centro de estadísticas de un equipo de fútbol quiere saber las opciones de victoria que tiene su club en función al nivel del césped del terreno de juego. El tamaño del césped será la variable independiente, causa, y el número de victoria será la variable dependiente, efecto. Una empresa de productos lácteos probióticos quiere analizar los efectos de un yogur anticolesterol en sus clientes según su consumo habitual. La cantidad de yogur ingerida cada día será la variable independiente, causa, mientras que los niveles de colesterol definirán la variable dependiente, efecto. El director de un colegio quiere saber si la práctica del deporte influye en las calificaciones obtenidas. La práctica de deporte sería la variable independiente y las calificaciones obtenidas la variable dependiente. Medir los efectos de los comentarios positivos de padres a niños en el autoestima de los niños . Investigar la exposición a la luz solar en los niveles de felicidad de adultos y personas mayores. La independiente se podría controlar con el tiempo de exposición horas, días, semanas, y la dependiente con una escala múltiple donde se le pregunte a los trabajadores al final del día simplemente cómo se sienten. Investigar los efectos del uso de redes sociales en las calificaciones escolares de niños y adolescentes . Investigar la influencia del nivel educativo en el nivel salarial . Investigar cómo afecta el consumo de sal a la presión arterial. Seguro que ya tienes una idea más clara de este concepto tan utilizado en ciencia e investigación. Si quieres seguir aprendiendo puedes visitar el enlace de la descripción. ¡Hasta pronto!